No, ya la tocamos. Se llama El Gordito Atrevido. ¡Ánimo! ¡Continuamos! ¡Elice! El Gordito Atrevido 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 El Gordito Atrevido 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 El Gordito Atrevido El Gordito Atrevido 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 Mountains Por el comando de rojo, por ese amor que yo olvido Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella, a mí me reguense la vida Yo quiero brindar por ella Yo ni una no tiene un chupo, y sabe que era la muerte, y sabe que era la muerte, me voy a darme todo. Pero nunca me abres, se muere un par de mis cartas, y le manda en tu lugar. Y nos va a quitar tu coger, y nos va a quitar tu coger. Y nos va a quitar, y nos va a quitar tu coger y te creas. Música 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 Música